Música Tú viste el cerebro y cantás Nadie se me ha muerto y lloró Y tú vistes de negro y cantás Tú llevas luto en el cuerpo Y yo lo llevo en el alma Y yo lo llevo en el alma Nadie se me ha muerto y lloró Pues nos hace mucha ilusión porque es la Virgen del Pilar y se hace todos los años y es una tradición y nos gusta y lo disfrutamos Y toda la familia nos vestimos juntos y es un día muy bonito Tradición, unión, familia y recuerdos de los que nos están Un día muy grande, muy especial, donde el vestirse de baturro para mí es una cosa muy importante Yo soy cantador y bailador también de aquí de la escuela Y bueno, el vestirte para la ofrenda y traerle unas flores a la Virgen Pues la verdad que es una de las cosas principales de las no fiestas este año Es una tradición que desde niños la inculcan nuestros padres y para nosotros es un día grande, el día de las fiestas Hombre, pues una alegría muy grande Que volvamos a poder hacer la ofrenda a la Virgen Y que se puedan celebrar las fiestas de tu pueblo Por encontrarte otra vez, es emocionante la verdad Es bonito volver a salir después de tantos años Y muy bien, muy contento y muy agradecido de que hayan organizado este evento Pues un orgullo, es un día muy especial De estar con la familia, los amigos Muy feliz, muy contento de que se vuelva a celebrar Bueno, pues hoy es el día grande del pueblo Y es una tradición el pasar a dejarle las flores a la Virgen Y bueno, pues con los familiares, con los sobrinos Y entre todos un poco la familia Hay que mantener las costumbres Y es un día bonito la verdad Pues es como volver de fiesta otra vez Y bueno, poder estar aquí todos en el pueblo Pues es una novedad Porque además yo soy de fuera Entonces poder volver y estar aquí en la ofrenda Pues es muy divertido la verdad Hombre, el día del Pilar con la ofrenda es el día grande de las fiestas Lógicamente Entonces, aparte de la ofrenda y demás Y yo hace pocos años que me he visto para salir Pero supone el compromiso de que con pandemia, sin pandemia Esto tiene que seguir, esto no puede parar Y luego lo bonito de todo esto sabe lo que es La gente pequeña, la gente menuda Yo soy de Huelva Hace 16 o 17 años que vine a vivir aquí a Calanda Y junto con unas amigas andaluzas Monse, que es de la línea de la Concepción Pues algún año, yo ya me he vestido otro año Hemos decidido este año vestirnos de flamenca Para hacer la ofrenda a la Virgen del Pilar El postrino de Pinto Villar Viene de Sierra de Lula Viene de Sierra de Lula Viene los coñeros de nieve ¡Campana, campana! campanas, la quinto muda. El sol de nieve y de cumbre lleva al aire del montaño y las mudas van a rarciendo heridas, heridas, heridas al empedrado. La verdad es que muy positivo, mucha gente en las calles, se nota que teníamos ganas y la verdad que el tiempo también nos ha acompañado mucho y la verdad, todos actos llenos, la gente muy contenta, la juventud, la no juventud, los más mayores, los críos en las ferias, en fin, la verdad es que es para estar muy satisfecho que después de la situación que a todos nos ha tocado vivir, pues bueno, que podamos ver un poco de luz al final del túnel, yo creo que los calandinos y los españoles se lo merecen. Muy bien, la verdad que estoy sorprendida, no de la devoción que tienen los calandinos a la Virgen del Pilar, que lo sabía, sino de las precauciones y de las medidas que están tomando para poder llevar una jornada prácticamente habitual y ordinaria como si estuviéramos en un año normal. Es muy difícil poder conjugar la pandemia y la situación en la que nos encontramos con un día como este tan emotivo y con tantas ganas. Este día, tanto para mí como para todos nosotros, creo que es uno de los actos más marcados por calandano y por su historia, entonces creo que es muy emotivo en el cual te juntas con toda la familia, por lo tanto, pues nos gusta mucho, sobre todo hay mucha tradición de vestirse y demás, entonces, pues la verdad que el año pasado no se pudiese hacer esta ofrenda, la verdad que nos llegó al alma y entonces que este año se pueda hacer, pues nos alegra. Es una costumbre el salir desde muy pequeños, cada uno con su familia vestidos de baturra y pues el poder volver a recuperar este acto es muy importante ya que llevamos dos años sin poder haberlo hecho, entonces, pues para mí es un orgullo, además que sea el primer año que se puede hacer y que pueda representar al cachirulo de Calanda. Muy bien, muy bien, muy bien, todo súper bien y con las medidas que se puede, claro, pero nos lo estamos pasando súper bien. Pues sobre todo la ofrenda que es aquí súper popular y, bueno, el estar con mis amigas haciendo esto es muy importante. Muy bien, muy contenta porque nunca había participado en todo esto, siempre he estado en las fiestas, pero en esta situación nunca y entonces estoy muy feliz, muy contenta y muy orgullosa de representar a todas las personas mayores. Pues la verdad es que ha sido una alegría muy grande para todos, porque a pesar de la situación y todo, poder volver como a sentir otra vez lo que es la ofrenda y es muy importante. Aparte, que se cancelaran las fiestas del Pilar del 2020, pues fue un disgusto gordo, se entendía perfectamente, pero fue algo que dolió mucho a los calandinos. Para mí es algo que llevo haciendo desde bien pequeña y lo seguiré haciendo siempre, es tradición familiar y hay que seguir las costumbres. Sí, sí, esta tarde es la corrida de los toros y hay que disfrutarla. Soy Iria Tomé de Navajas y yo Pilar Lavaríasante. Me está gustando, pues que me lo estoy pasando muy bien con nuestras compañeras, que son muy divertidas y los actos que hemos ido haciendo y todo. Que los calandinos dejan, con sus votas y sus rezos, con sus votas y sus rezos, el manto de nuestra Virgen.